Muy buenas biches y bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos aquí en el coche y hoy vamos a cambiar una cosa que es súper sencilla Bueno, esto de sencilla no sé yo, la última vez que los cambié en el Astra tardé como dos horas porque no encajaban y no sé por qué Era muy tonto y no los conseguía poner, pero estoy hablando de una cosa que me ha llegado Este es el paquete que me acaba, bueno me acaba de llegar ahora mismo, estaba yo en la calle y ha venido el repartidor y me ha dicho Toma, toma, cómete el paquete y me he comido el paquete Bueno ya sabes que colaboro con una página que se llama Lubricantes Web, pues que tiene lubricantes y un montón más de cosillas Que podéis echarle un ojo en la descripción, los precios son bastante competitivos respecto a otras marcas Y ahí tenéis un montón de cosas por si queréis, además con el link pues tenéis descuentos y demás Y vamos a hacer sorteos, vamos a hacer sorteos en un futuro y bueno, son los que me enviaron el producto para los cueros Me enviaron también el Rain X que era aquel producto que la lluvia pues se resbala Que se me ha olvidado en casa porque iba a traerlo pero se me ha olvidado así que no sé Bueno antes de ir al lavadero y a poner los limpia para brisas, tengo aquí esto que si os acordáis Era el Rain X que nos permite hacer que el agua súper resbale Y se lo voy a llenar, bueno se lo voy a llenar, quiero decir que lo voy a echar por aquí para que veáis luego la diferencia Como el agua desliza un montón Voy a probar algo, me lo voy a echar en la mano a ver si no se me queda el agua Solo por curiosidad, igual me quedo sin mano o igual me quedo sin, no sé, voy a probarlo Yo creo que esto es tóxico, esto es tóxico yo creo, me lo voy a echar en la mano, me lo estoy echando A ver, voy a frotar Vale, que se seque un poco Dios, yo creo mañana sin piel, mañana sin piel Me cago en la hostia, como huele esto, voy a por agua Vale, a ver, mi piel está absorbiendo esto tío Yo creo que no funciona Entra en contacto con la piel, lavar rápidamente y llamar a los servicios de emergencia Puede causar la amputación de manos Y me han enviado este paquete así que vamos a abrirlo y veremos que contiene y se lo ponemos al coche Que por cierto tengo el coche, os voy a enseñar como está el Audi porque ojo, ojo al Audi eh Le falta esto, le falta esto, le faltan los aireadores, aquí también le faltan los aireadores Y ahí está todo desmontado, ¿por qué Marcos? Bueno, os dije, bueno por cierto esto debería de cambiarlo porque se ha salido el líquido Bueno, lo compré así y son súper caros estos retrovisores que son fotosensibles Entonces no sé cómo, no sé cómo apañarlo Os dije que tenía preparada una sorpresa y la veréis en un futuro vídeo que estará esta semana Así que vamos a abrir el paquetito este No os pasa que siempre tenéis como ganas de abrir paquetes pero luego cuando lo abrís y lo ponéis ya no tiene la misma gracia O sea, la gracia es esperar a que te llegue, por cierto había pedido una cosa también que me llegara Y parece ser que no me va a llegar esta semana porque se lo han enviado a ellos mismos Sí, amigos, estoy abriéndolo con una llave, ¿vale? O sea, porque no tengo cuchillo Porque luego me decís que cuando lo grabo en el garaje se ve muy oscuro y demás Pues he dicho, vamos a la calle y así me veis la cara y veis todo súper clarito Sí, hay un, uy, no sé dónde he enseñado Hay un mono ahí, ¿vale? O sea, es de un amigo que se lo dejó en las fiestas y ahí está Bueno, estoy abriendo la caja porque dentro hay, tachán, ahora saco una flauta Un clarinete y de repente el canal se convierte en un canal de música Sería la hostia que sacara un clarinete No, chicos, es una trompeta ¡Tompeta! No, es broma Bueno, os iba a decir, ahí lo estáis viendo Son tres limpiaparabrisas que voy a sacar ¿Por qué tres marcos? Si lleva uno o dos el coche Bueno, atrás también le voy a cambiar los limpiaparabrisas Aunque igual en un futuro le quito y pongo el taponcito Porque me habéis dicho muchos que queda mejor así Así que, bueno, no sé, no sé, no sé, no sé Aquí estáis viendo los limpiaparabrisas Son de la marca Goodyear ¿Y por qué cambio los limpiaparabrisas? Bueno, la verdad es que no es que limpiaran mal Pero están súper reventados, desgastados Tienen muchísimos kilómetros estos limpiaparabrisas O sea, los han usado un montón En plan, para limpiar el cristal O sea, no sé, es que me estaba imaginando Y los han usado un montón para cocinar Los han usado un montón y está el plástico súper desgastado Ahora lo veréis El hierro está como un poco oxidado Y limpiaban ya un poco regular Entonces, como ya llega el frío Y ya se ha ido el verano Y ahora va a venir la nieve Espero que venga la nieve Porque quiero usar el 4 para algo O sea, parece que me he comprado el 4 para liarla en la nieve Y ya subir algún vídeo liándole a la nieve Pues hace falta tener esto Para que no se te quede sin visibilidad la luna ¿Sabéis? Y poder ver, obviamente Así que, bueno, tenéis aquí lo de Gugial Que por cierto, si queréis comprar limpiarabrisas Tenéis que fijaros en las dimensiones Porque no todos los coches llevan lo mismo Los universales Lo que se refiere más o menos es al enganche Entonces, las medidas tenéis que medirlos Y ya está Tenemos este Que como veis es el pequeñito Por decirlo de alguna manera Y luego tenemos Este que es más grande Que como veis las medidas No sé las que son Creo Bueno, las pondré en la descripción Por si a alguien le interesa Si alguien tiene este mismo coche Bueno, aquí lo estáis viendo 1x530 Son las medidas de este Y este son 48 Lo digo por si alguien tiene el mismo coche Y quiere pedirlos Pues pausáis el vídeo Y así pues los podéis pedir Y tenemos por aquí Otro limpiarabrisas Que como veis esta es la medida Adaptador universal Y luego creo que no tenemos nada más Así abre la puerta Marcos Mix En el coche que se ha comprado O sea, me encanta O sea, este método es Es brutal O sea Es que se está secando ¿Vale? O sea, se está secando Ya veréis No quiero hacer más spoilers Hombre No quiero hacer más spoilers Bueno, aquí estáis viendo el estado De los limpiarabrisas Vienen con Esa hojita también la traen los otros ¿Vale? O sea, esto es una cosa de Audi La hojita esa Como veis están súper gastados Bueno, el color se ha ido La goma pues está un poco Voy a levantarla para que la veáis Está un poco, pues eso Un poco cuarteada Entonces esto ya no realiza Y bueno, esta es la página web De Lubricantes Web Que podéis encontrar un montón de cosas Como os decía antes Y bueno Como veis aquí están Los limpiarabrisas Que tenéis un montón de modelos Y seguramente que para vuestro coche Pues también lo haya Así que solo os tenéis que meter aquí Y bueno, pues luego comprar Y ya está O sea, como cualquier página web Tampoco tiene mucho más misterio Madre mía Un desmagnetizador Magnetizador Me haría falta Para cuando se me cayó el LED Dentro del faro Lo tenía que haber sacado con eso Pero bueno Que por cierto Yo me quejaba del Astra De que era un coche blanco Y decía Buah, se ensucia un montón No sé qué Una mierda O sea, los coches blancos Nada O sea, en comparación con este color Siempre está lleno de mierda O sea, de verdad O sea, no sé si se puede apreciar el techo Pero está sucio Esto está sucio Por cierto El faro Que os dije en el anterior vídeo Que se había quedado La había limpiado Para ver si quedaba mejor No está del todo Está un poco más clarito Pero sigue estando más oscuro ese Y no entiendo por qué Si se los compra la misma persona O sea, no sé qué hacer ya O sea, a mí me gustan claritos En coches oscuros O sea, no quiero que esté oscuro O sea, me gusta así Que resalte las franjitas blancas Como lo llevaba en el Astra Pero no sé por qué Uno está más oscuro que el otro O sea Yo qué sé Ahora se nota Es que sí, sigue notando No sé qué hacer La verdad es que el limpia de atrás Como es un limpia Que tampoco se suele usar mucho, mucho No está mal del todo Por ahí sale el agüita Porque alguien se pregunta ¿Por dónde sale el agua Cuando limpia Es el limpia para brisas? Pues por ahí sale Entonces Este de la verdad Tampoco está muy mal La goma igual La goma igual está un poco Sí que está un poco dura En plan de que no flexiona Parece que está un poco suelto O sea, fijaros, ¿veis? O sea, no sé si se verán Pero se notan todas las huellas Todo el polvito Se queda todo lleno de puta mierda O sea, no sé qué hacer Y ya sé que a mucha gente No le gusta la pegatina esta Pero a mí, yo qué sé De momento me mola O sea, no es una banda solar Que mucha gente me ha dicho Que es una banda solar Son letras solo Lo que pasa es que esta luna Lleva lo de la banda solar Por cierto, como que esto Está un poco para cambiarlo Lleva la banda solar de serie Esta que es más oscurecida El cristal por aquí, ¿no? Y entonces parece que lleva banda solar Pero no, son letras Entonces, yo qué sé Para la ITV Pues yo qué sé Para la ITV no Me hace gracia porque estoy echando esto Ahí en el coche Que por cierto, o sea El Rain X se nota un montón Porque se cae el agua súper rápido Y hay una persona ahí Que está en el coche ese Se está pensando que estoy rociando El coche con gasolina Y yo qué sé Se está rayando mucho Uy, qué mono, qué mono, qué mono Qué frase, qué frases más poéticas Qué frases tengo aquí en el coche Bueno, vamos a sacarlos Y ponemos los nuevos Y a ver qué tal Bueno, vamos a cambiar el de 53 milímetros Que es este que es más grande Para ello, pues Molaría ahora que no tuviera ni idea Como veis, esto lleva aquí un enganche, ¿vale? O sea, yo al principio no tenía ni idea Porque me costaba muchísimo Pero básicamente Lo que tenemos que hacer es Tirar de este enganche O sea, es doblar el limpia para brisas Y esto lleva una pestañita Entonces hay que bajarlo No sé si puedo grabarlo con una mano Porque no me llega la mano Por cierto, fijaros el RainX O sea, que eché Que también es de esta página Que lo podéis encontrar toda la inscripción Acabo de echar el agua Y solo quedan unas cuantas gotitas Lo demás se ha caído todo Marcos, eso te lo acabas de inventar Fijaros, fijaros A ver si puedo echarlo con una mano Mirad Mirad cómo cae el agua O sea, se desliza Y no se queda nada amontonado O sea, cae Como os decía Era tirando de esa pestaña Es que no lo podía grabar Porque no tengo más manos Y entonces esto ya se descoloca Pero básicamente es así, ¿vale? O sea, yo lo que he hecho Ha sido bajarlo Y luego pues Madre mía, madre mía Lo reviento a puñetazos Os lo juro, ¿eh? O sea, lo te reviento Te reviento Espera un momento Me lo voy a cargar Ha salido Ha salido Ha salido Ha salido Te he dicho que te iba a reventar Podéis ver cómo está la goma, ¿no? Súper asquerosa Grisácea Reventada Sucia Grisácea Asquerosa Grisácea Sucia Grisácea Eso nota un montón la diferencia O sea, fijaros El tacto Es que solo con el tacto Y yo que sé El diseño también es mucho Más bonito que el otro Que es más viejo Este pues es como un poco más aerodinámico Según el fabricante La verdad es que está guay Mola Mola Esto blanco es el protector de la gomita Para que no se Sufra con ningún daño Estoy viendo este dinero, ¿verdad? Esto no estaba planeado Pero gracias a esto Voy a poder comer hoy Bueno, vienen unas instrucciones Y como veis Este es mi palitroque ¿Vale? O sea, el diseño pues es ese En forma de De forma Entonces Tenéis que seguir ese dibujo Yo voy a intentar seguirlo Que levantemos esto Que quitemos el plástico este Que le acabo de meter Ahora metemos el palo este Ya está ahí metido Y ahora supuestamente Pues debemos de Poner el plástico otra vez Echarlo para abajo Y ahora sale un Icono Que pone click A ver si funciona igual Como no ha salgado de click Me lo cargo Ha sonado Ha sonado Está puesto Está malditamente puesto Lo acabo de poner Y he tardado poco En el Astra Tardé dos horas En poner esta mierda Bueno, pues ya le acabo de quitar el otro Así que por un momento graba en vertical O sea, perdonadme He vuelto a 2005 Vamos a ponerlo Perfecto Ya está Espera, corta, corta Vale chicos, pues ya están puestos los dos delante Y el de atrás Y vamos a quitar pues los protectores Porque ya os he dicho que estos son solo protectores ¿Veis? Los quitamos súper fácil Y bueno, pues esa cajita Son los limpiaparabrisas viejos Que ya han cumplido su función Han cumplido su vida Y se tienen que despedir O sea, despediros de ellos porque ya no los vais a volver a ver Van a ir a la basura Así que es triste pero es así Es así, la vida es así, ¿vale? Entonces, adiós chicos Encanto de conoceros Habéis sido buenos limpiaparabrisas Uff, madre mía, da un gusto quitar esto Lo recomiendo, ¿eh? Solo comprar limpiaparados Comprarlo solo para quitarlo O sea, para quitar eso Lo demás ya los podéis tirar si queréis Y ahora el último Como mola, como mola Pues ya estaría Ya estaría esto Vamos a ver Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video